Ya presenté el canal de la Fundación Gustavo Bueno que lleva el divertidísimo nombre de FGBuenoTV Lo plantearon, lo pensaron como una televisión Y yo ya dije en mi aguja de navegar Youtube que hay que pensarlo sin la F No hay que pensar que esto es el canal de la Fundación Gustavo Bueno Sino que hay que leer directamente GBuenoTV y pensar que esto es la televisión de Gustavo Bueno Que me parece uno de los fines esenciales de Youtube Que es ver vídeos de Gustavo Bueno Lo que pasa es que efectivamente el canal no es GBuenoTV No es Gustavo BuenoTV Sino que hay una arborescencia ingente Un increíble bosque que hay que atravesar para llegar a Gustavo Bueno Que es el de la Fundación Y cuando uno entra en el canal de la Fundación encuentra muchas cosas Quizá demasiadas Viene a ser como la tímida adolescente de 18 años Que invita o 17 que invita a un jugador de baloncesto A un hotel donde está hospedada y ha coincidido con este jugador En una convención o que se da en el mismo hotel Y bueno invita a este jugador de baloncesto A pasar a su cámara, a su alcoba Pero al abrir la puerta entra todo el equipo Bueno pues desde luego la Fundación Gustavo Bueno Y el canal de la Fundación Gustavo Bueno Se parecen bastante a una violación en grupo Porque uno quiere que entre solo Gustavo Bueno Pero entra un montón de gente Que desde luego al abrir el canal Y pinchar en cualquier vídeo Pues me ha pasado el que salga un señor Diciendo a los literatos no tienen ni idea Que eso que lo diga Gustavo Bueno Puede verse como un arranque Pero vamos a ver el que lo dice no tiene ni idea Gustavo Bueno sabía muchas cosas Pero que cualquiera de la Fundación diga Los literatos creen que saben Bueno pero es que tú sabes menos que cualquier literato No, hay que dejar pasar solo a Gustavo Bueno Por lo tanto voy a dar el itinerario para lograr esto Luego se puede explorar más el canal Pero lo esencial Lo esencial son las teselas Y voy a dar el enlace a las teselas Y de hecho esto entronca plenamente Con esta repetición de una recomendación Porque yo ya había recomendado El canal de la Fundación Gustavo Bueno TV De la televisión de la Fundación Gustavo Bueno En Aguja de Navegar Youtube Entiendo que en la primera serie De Aguja de Navegar Youtube Estas recomendaciones de otros canales Creo que debería estar en las primeras Porque recuerdo esta afirmación que sostengo De que Youtube se creó Esencialmente para ver vídeos de Gustavo Bueno Era lo que hacíamos en Youtube Ver vídeos de Gustavo Bueno ¿Por qué repito esto? Porque me parece que eso de una larga serie Una aguja de navegar Youtube Al estilo de la obra de Quevedo Aguja de Navegar Cultos Quizá no sea demasiado atrayente No sea demasiado atractiva No entronque con lo que los espectadores usuales de Youtube Y peor aún de TikTok esperan De hecho esto a veces puede considerarse como un preludio De lo que iba a ser TikTok Estas teselas Y desde luego encaja en lo que son Las cuñas publicitarias Que estoy haciendo de estos canales Digamos que esto es una cuña Y podría ser una tesela Una tesela que en el caso de Gustavo Bueno Forma un magnífico mosaico Un maravilloso mosaico Y no es el único bizantinismo Desde luego No es el único bizantinismo Metafórico Que hay en el Gustavo Buenismo Estoy pensando en la palabra Lisológico Que muchos se preguntaban Bueno y de dónde viene Bueno pues viene del griego Liso Que es lo mismo que en español Aunque la academia parece no haberse enterado Liso es una de las pocas palabras Liso, lisa es una de las pocas palabras Que tenemos en español De origen griego Entiendo que griego bizantino Al igual que una palabra muy relacionada Con el término Que es esmeril Esmeril viene del griego bizantino Y yo entiendo que liso también tiene que venir Del griego bizantino Maguer O maguer Que viene de Macarie Es una palabra que perdimos Pero liso y esmeril Seguimos teniéndolo Seguimos teniéndolo Bueno pues Muy Muy bizantino Aunque claro por supuesto Que es de herencia romana Pero quienes siguieron haciendo mosaicos Los bizantinos Lo que no quiere decir Que lo que haya en estas teselas Sean discusiones bizantinas En absoluto Son cuestiones Fundamentales Pertinentes E importantes Que Gustavo Bueno Como un excelente profesor Como un magnífico maestro Alejado de Del tráfago De las polémicas Y del estilo De barra de bar Que hemos evitado Al ir directamente A las teselas Muy lejos De todo eso Gustavo Bueno Explica con tranquilidad Con afán De hacerse entender Con magníficos ejemplos Se pueden tomar notas E incluso Se pueden De hecho Yo Voy a dejarlo Voy a dejar esta lista De reproducción De 132 Maravillosas Teselas Que van desde los 5 minutos Hasta No sé Hora y media O una hora Teselas muy diversas En su En su extensión Voy a Voy a dejarlo por Racionalidad E irracionalidad Donde por ejemplo Me ha llamado la atención Su referencia Al perro de San Basilio Que Que bien Por contraste Con otros Con otras veces En las que Gustavo Bueno Cita al perro de San Basilio Entiendo Que no lo saca Directamente De las obras De San Basilio Concretamente De la novena Homilía Sobre el examero Sino que la saca De Feijó También podría haberla sacado Vamos Porque también También citan Este pasaje De San Basilio Fuente de la Peña Y Pereira de Castro Pero Él lo saca Y lo reconoce Él lo saca De la lectura Del teatro crítico Del padre Feijó Concretamente Del discurso Nono Del tomo tercero Del teatro crítico Universal Racionalidad De los brutos Lo que nos lleva A otra Búsqueda De los orígenes En un principio La fundación Gustavo Bueno Era Devotísima lectora De Feijó Y de su teatro crítico Que es una fuente Muy válida De informaciones Y reflexiones Pues Veamos Las teselas De Gustavo Bueno Y leamos El teatro crítico Del padre Feijó Que está Magníficamente Editado En el proyecto Filosofía en español De la fundación Gustavo Bueno Un magnífico Un magnífico Complemento Volvamos a los orígenes Hay 132 teselas De Gustavo Bueno Explicando temas Tan dispares Como Bueno Que es la democracia La solidaridad La cultura Las relaciones Isológicas Y sinalógicas Las totalidades Unitarias Y vacías Conceptos Conjugados El mismísimo Cierre categorial Explicado En 6 minutos 15 segundos Bueno Pues Estas Estas teselas Hay que verlas No nos perdamos En el bosque En las ramificaciones En En las 11.000 vergas Exultantes Y vanidosas Que Que rodean Estas teselas Vayamos directamente Al claro de bosque Vayamos a Escuchar a Gustavo Bueno En persona Como un profesor Que nos enseña Cara a cara Directamente Sin estridencias Sin vanidad Sin soberbia Con erudición Pasmosa Estas 132 teselas Hay que verlas